...y por favor, nuevamente le repetimos, no se muevan de su zona, manténganse su zona por favor y desde ahí podrán ver este increíble espectáculo de los globos de cartón que se están lanzando esta noche. Y no lo hagan las carreras, señoras y señores, no hay ninguna, pero ninguna prisa, esperen el par de minutos que se necesita para calentar el aire del globo y así poderlo elevar poco a poco, ahí vienen dos para esta zona, bueno ya se están levantando, no se sienten muy pendientes todas las zonas, no se muevan de sus posiciones, por favor, para que sigamos visitando todos los granos que estamos aquí de estos 17 mil globos. Tenemos una información, Rafael Cabado Barrera.